Bienvenida Elizabeth Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Ya volví, ya volvió. Andaba por allá, por Atlantic City, por ahí cerca. No, estábamos disfrutando unos días fríos. Allá en Long Island. Long, la isla larga. Muy linda, muy linda. La gente de aquí, de este programa, se van de vacaciones para un lugar exclusivo. Es que no sea para un lugar exclusivo que ni escriba. No es cualquier nombre. Que ponle ahí la isla bonita. Estaba sonando. Sí, sí, sí. ¿Y le fue bien? Sí, muy bien. Ah, caramba, qué bueno. Estaba llenándome de cariño. Sí, usted vino, parece que se dio su buen scrub ahí, perdiario, por lo menos interdiario, porque trajo la piel. Linda. Que si se apagan estas luces, no hay problema. Se brilla, gracias. Elizabeth, dime. Mire. ¿Eso es una utopía o es una distopía? En novios, ¿cómo prepararse para comprar en pareja? Don Charlie, mire, todo esto viene, normalmente en enero la gente comienza a planificar las bodas de diciembre. El apartamento no se compra con alcancía. Gracias, don Charlie. Para nada. Dices que, mi amor, rompe la alcancía a ver qué tenemos. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Nos ha sucedido que he tenido esas reuniones recientemente con personas que siempre me llaman para consultoría y ese tipo de cosas. Y me junté con dos parejas separadas. Y cada una, yo los miraba y yo decía, pero hay algo que no me está dando. Ustedes quieren y tienen la ilusión de la compra de la vivienda. Entonces, comenzamos desde, como siempre digo, vamos a comenzar en orden. Porque la vivienda siempre va a ser una necesidad propia, alquilada o lo que sea, siempre hay que prepararse. Entonces, en la conversación, comencé con lo básico, con el cero cero que siempre pongo a todo el mundo. Preparen su diez de diez, pero esta vez primero separado. ¿Qué son sus diez prioridades? ¿Cuáles son esas diez cosas que tú sí quieres como mujer, como esposa, como para que tú sepas que tú sí quieres, que él quiere, y luego júntense los dos para sacarme el diez de lo que tú quieres para que se pongan de acuerdo? Porque muchas personas, al final, no, yo lo que quiero es un apartamento que tenga sala separada del comedor, etc. Tu presupuesto da. Es comenzar a organizar ese diez de diez. ¿Tienen un parqueo o tienen dos parqueos? No, necesitamos dos parqueos. ¿El presupuesto les da para esos dos parqueos? Si no les da el presupuesto para los dos parqueos. Por eso es una conversación. Si el presupuesto no les da, ¿quién se va a quedar con el carro en la calle? ¿Y quién adentra? O sea, fíjense por dónde viene una conversación inteligente. El hombre le encanta quedarse con el carro. Entonces hay que rectificar en esa conversación cuál de los dos es que está. Porque son conversaciones profundas. No es comprar el apartamento porque eres lo comprar. Pero es de justicia. Una mujer llegando a parquearse afuera. Claro. Hay que ver. El que tiene que parquearse afuera es el hombre. El hombre. Entonces, pero, don Charlie. Ah, no, pero mi carro es más nuevo. Balance. El hombre es más nuevo. Entonces comienzan ahí discusiones. Yo tengo unos vecinos con esa situación. Antes la mujer. Ese es un maldito. Antes la mujer tenía el vehículo más moderno y ella se parqueaba adentro. Sí. Él compró una serie del año y él comenzó a parquear su guagua adentro. La mujer, mi amor, con el carrito afuera. Entonces son conversaciones que yo pongo a que se planteen al momento de comenzar a querer planificarse. Porque uno es comprar. Comprar yo lo pongo y le digo dónde van a comprar y en septiembre le entregan y comienzan a arreglarlo. Eso es lo más fácil. Es llegar a esa conversación profunda. No necesariamente tiene que tener la sala comedor separado. Exacto. No, yo no quiero balcón, pero yo sí quiero balcón. A veces los hombres dicen, no, yo lo que quiero es un espacio donde yo pueda tener el televisor. No necesariamente es eso. La batalla del quiero y el necesito. Ahí comienza. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Exquisito. Elizabeth, también tú tienes que preguntarle a ellos. La primera pregunta es que si quieren un apartamento o si quieren una CRM. Importante. En la segunda parte, son seis que traje. En la segunda, han revisado sus créditos personales. Nos hemos encontrado con gente que no sabe que la pareja tiene un lío grandísimo. Ay, sí. Con problemas que no lo saca de, sino con un orden financiero. Y por eso no pueden tomar préstamos. Parejas que no han hablado de sus finanzas personales. Parejas que no saben cuánto gana uno o cuánto gana el otro, pues lo tienen clavado. Dejaron una tarjeta abierta y no se recordaban. O tienen el sueldo clavado. No saben. Yo gano, pero ¿por dónde? Menos de 50. Entonces, no se dice la realidad. Y en este momento, la conversación como pareja tiene que venir. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Cómo vas tú? ¿Hay algo que te comprometa, que te impida comprar el apartamento? Exactamente. Porque después que se meten y uno comienza a salir con ellos, le comienza a mostrar las propiedades, salimos a la calle. Sale una realidad de que no pueden tomar préstamos porque uno de los dos tiene un compromiso muy grande. Y es una compra de dos personas. Entonces, tienen que ver cómo se conversa. La tercera, y esta la traje y fue con estas parejas. Y si ustedes terminan de aquí a diciembre, y si ustedes no siguen, ¿cómo sigue esta conversación? Esta compra que ustedes dos hicieron en este momento como pareja, ¿cómo va a ser? ¿Se va a vender quién se va a quedar adelante? ¿Te quedas tú, te queda el otro, le va a vender? Porque puede suceder, me ha sucedido, con parejas que terminaron antes de que entregaran el inmueble. Y uno a veces tiene que asumir la responsabilidad porque el otro no la quiere asumir. Y para que no le afecte su crédito, tiene que mantener, pero es un tema. Entonces, son conversaciones previas. No es de que quiero el apartamento. Fíjate que es más... Tú terminas comprando con tu peor enemigo. No, no tanto así, no tanto así. Hay amor, hay amor por ahí. Si lo hay, si lo hay, sí. La cuarta, ustedes están en un noviazgo. Ustedes necesitan conversar con un abogado para que les ayude a organizar las ideas y los procesos legales que va a llevar en este momento escribir un contrato de compra, de alquiler como pareja. Porque estamos hablando de venta, compra, pero de alquiler como pareja. Una conversación con un abogado que los represente. Puede ser un abogado para cada uno, un abogado como pareja. Porque hay parejas que pueden llegar en este momento donde tengan que hacer un testamento de que si pasa algo, se lo entrega a mi mamá, mi parte que me corresponde. O un poder que le entreguen a alguien. O como pareja, nos vamos a casar con separación de bienes. Son conversaciones que hay que tenerlas. Conversaciones muy serias. Que conlleva que nadie la quiere tocar porque tiene miedo. Pero la compra de un inmueble posiblemente... O vergüenza a veces. O vergüenza. Pero la compra de un inmueble, siempre lo he dicho, es la inversión más grande que un ser humano se mete. Y te puede comprometer de tal manera de que tú jamás saques cabeza si tú no tienes un orden financiero. Entonces esto, si tu socio es tu pareja en este momento, y la ilusión del amor hace que uno haga cosas y se ilusione. Antes de la convivencia. Bueno, y el amor tapa mucho, cuando llega la realidad de las situaciones que se presentan, los famosos imprevistos en la comunicación de pareja, tú tienes que estar claro de que debes tenerlo claro previamente para que no sea que se venga a solucionar en el momento que llegó. Tienes que hayan conversaciones abiertas sin dudar de que el amor puede prevalecer y que ustedes se van a quedar para toda la vida. Pero no necesariamente es así. Entonces puede pasar y debemos llegar a acuerdos. Yo no estoy hablando de precios, ni de compra, ni de dinero, ni de poner dinero en alcancía. Exacto. Estamos hablando de procesos. Quinto, ¿cómo ustedes van a contribuir con los pagos de esto que ustedes están entrando? Un 60-40, un 70-30, mitad-mitad. ¿Quién es la persona que tiene tal vez más poder económico? Él gana más que yo, él puede pagar más que yo. ¿Cómo es esto? ¿Es la verdad eso? ¿Cómo lo van a hacer? Y recordando que hay unos gastos extras que lo debemos de tener también. La cuota del mantenimiento, los seguros, los impuestos, el personal que te va a ayudar, los arreglos del inmueble, la pintura anual, el mantenimiento anual para que el inmueble se conserve, las actualizaciones porque comienzas tú entonces a ponerle los plafones nuevos, las luces nuevas, a cambiar cosas, los gastos de mudanza, la fumigación, los hierros, toldo, pintura, la decoración. Es decir, fíjense que no es el inmueble. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer todo esto a través de este tiempo que viene para que entonces cómo lo vamos a dividir? Porque el apartamento es de los dos. ¿Cómo nosotros vamos a separar esto y cómo lo vamos a pagar para que esta conversación que tú y yo estamos teniendo como pareja funcione? Y la sexta, y para mí, que tengo que decirlo desde este lugar, ¿quién nos va a ayudar a buscar este inmueble? ¿Lo vamos a hacer nosotros como pareja? No peleemos. Hemos encontrado parejas que comienzan a buscarlo ellos solos y cada uno está con su gusto. Por eso la primera pregunta. Y cada quien mira desde el lugar que le conviene y como no llegan a acuerdos, llegan a discusiones inmensas y no logran comprar. El acompañamiento, por supuesto, voy a decirlo, de una persona profesional, donde ustedes entreguen de manera honesta y sincera ese interés, esas respuestas, esas preguntas de que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Con ese 10 de 10 que dije en el primer punto, lo ideal es que ustedes les cumplan 7 de 10 cosas. Nadie consigue el 10 de 10 en un apartamento, ni en una casa, ni en un inmueble. El 7 de 10 es el promedio de tus 10 necesidades, 7. Y si ese inmueble te cumple con 7, ya tú tienes el inmueble ideal y con el tiempo tú lo vas a poner casi, casi con tu 10. Y te aseguro que cuando lo pongas en 10 te vas a mudar. Claro, porque normalmente queremos más. Claro. Entonces, el movimiento cíclico de lo que es una mudanza es natural. Las personas nos mudamos 4, 5, 6 veces. Hay unos más, saludos a Seliné. Otros menos. Me sumo. Exactamente, otros menos. Pero lo natural del ser humano es que según va ascendiendo, se va moviendo. Y ya cuando tú llegas al 10 de la etapa que tú compraste en un inicio, ya te queda pequeño. Vendes y te mudas a un nuevo lugar. Entonces, estas 6 cosas que yo acabo de decir, fíjense que son conversaciones que hemos descubierto que la gente no la tiene. Y estas conversaciones, el que la ha tenido previo a la compra, han durado y han podido comprarlo. Entonces, esta es una información válida de invitación a que todo el que esté comprando pareja y que tenga plan de casarse, se siente de manera muy honesta, busquen una tercera persona que sea como un intermediario en la conversación para que ustedes puedan hablar sin echarse culpa, sin echarse pleito, sino que sepan que es una negociación donde las partes se van a poner de acuerdo para lograr lo que todos queremos. La casa ideal, el apartamento ideal, que puedan, como siempre digo, pagar. No el que tú quieres, es el que en este momento puedes. Tú puedes, realmente. Y apoyo mucho lo que dices, Elizabeth, porque no todo el mundo tiene, o por lo menos los asesores inmobiliarios, tienen esa habilidad o esa consideración que tú tienes. Porque a veces simplemente tú quieres comprar, pues te vendo. Vamos arriba. No tenemos esa conversación, no socializamos, y tú que tienes experiencia, te encuentras con una pareja que no tiene experiencia en compra, que están en el momento de la flor de lo bonito, pero no maduran, quizás no saben si económicamente lo pueden hacer. Pero tú mantienes esa conversación que quizás le pueden dar para atrás, y tú económicamente quizás no vendes. Pero por lo menos ganas, exacto. Pero no todo el mundo tiene esa. Mira qué es lo que pasa. La cuestión es esta. Sí hay muchísimos cerradores, cerradores de negocio. Pero la cuestión del cerradores de negocio es que tú puedas durar con esa inversión y me recomiendes después. Yo tengo cliente de toda la vida. Ahí hay que estará la diferencia. Seguimos. ¿Por dónde vamos? Ya. Acabamos. Acabamos. Y usted, una pregunta a ustedes dos que están en edad, digamos, proactiva. Están en edad de eventualmente sentarse a hablar para comprar su apartamento en pareja. ¿Qué es tu opinión? Bueno, primero necesito la pareja. Te lo ha planteado. Ah, ¿no tienes tú pareja? No, no, no. La verdad que el mundo está lleno de vida. Cada día me convenzo más. Es más difícil. ¿Cuántos idiotas hay en el mundo? Es muy difícil, Jane. Yo imagino que usted... Y usted, señorita, ¿tampoco tiene pareja? No, pero sí apartamento. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.